el nacimiento hola que tal amigos de la plataforma de youtube que les sale les saludo a MC Brian Flores aquí estamos desde Tipitapa vamos a la calle a preguntarle a toda la gente que tanto saben de cultura general como mirar a la gente de encendida aquí hay bastantes personas que andan para acá vení 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 cómo está señora en esta fiesta cómo se siente muy excelente muy bien quiero saber quiénes son ustedes nosotros somos Brian Flores, Runel Rivas y ahí en la plataforma de youtube y usted cómo se llama? Yadira. Yadira de dónde es Yadira? del barrio Jorge Navarro 2. Ok Yadira yo le tengo una pregunta a usted me la va a responder sí o no? Según dígamelo. Ok quién escribió el himno nacional de Nicaragua? Salomón Ibarra Mayor. Si se la sabe, ahí va otra, la última, la última, la última que fue primero la civilización egipcia o el nacimiento del niño dios? La civilización egipcia oye anda bien, anda bien, saludo entonces a la cámara, saludo, saludo, saludo ¿Cómo está? Hoy estamos aquí con? Alejandro. ¿Cómo? Alejandro, necesito que usted me responda una pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia. Oh, se la sabe Rusia, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el país más grande de Centroamérica? Nicaragua. ¡Nicaragua! Hombre, este chaval, anda bien, bien, bien preparado hoy. Aquí nos encontramos hoy con? Leónel Hernández. Leónel Hernández. ¿Qué está haciendo hoy? Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Bueno, aquí estamos hermano, anunciando aquí el negocio, ¿verdad? Mándame un saludo ahí a Brian Flores TV. Bueno, le estamos enviando un saludo ahí al compañero Brian Flores TV, dice. ¿En YouTube? En YouTube también, dice. También. Estamos enviando un saludo ahí, ¿verdad? Al compañero. ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? Brian. Brian Flores TV. Bueno. Oye, también tenemos aquí a nuestro buen amigo Pichichi. ¿Cómo está Pichichi? ¿Cómo? Brav. Vamos a Pichichi. Rápido bolando. Abale a Pichichi. Rápido bolando. No voy a dar una coca. Te voy a dar una coca. Juega. Venimos pues, venimos Venga, venga, yo le voy a dar un premio Necesito que usted en esta bonita tarde Me conteste una pregunta ¿Juega o no juega? Juega ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de pluma o un kilo de hierro? Un kilo de hierro ¿Por qué? Porque es más pesado y la pluma es liviana No, pero no importa la cantidad Usted puede tener mucha pluma y mucho hierro también Sí, pero no pesa igual Sí pesa igual No pesa igual Sí pesa igual No pesa igual ¿Que sí? No ¿Sí? No Sí ¡No! Ahora viene otra, ahora viene otra, viene otra, viene otra Facilita, no me tiene que responder ni sí ni no Cualquier otra respuesta y yo le voy a dar a usted un batido de la cafetería El Campo Se lo vamos a regalar Pero si pierde no le damos nada ¡Juega! Vámonos ¿Cómo se siente hoy? Aquí en gracia de Dios Excelente ¿Y usted de dónde nos visita? De aquí de Tipitapa ¿Se siente feliz? Claro ¿Usted tiene hijos? Claro ¿Esposo? Claro ¿Familia? Claro ¿Pero solo claro dice por qué? Porque claro ¿No Movistar? No Ah, pues ya perdió ¿Hijo no? ¿Salá? Yo le dije ni sí ni no ¿Solo claro, claro? Movistar, Movistar ¡Vámonos ahí! ¿Cómo estás? ¿Y usted? ¿Cómo se llama usted? Marielo Ángel ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres niños ¿Va a ser un equipo de fútbol con los hijos? Sí ¿What? ¿What the fuck? Ya se ve muy bien Entonces un saludo a la cámara Eli, man, un saludo a la cámara Cámara Saludos Ahí Cámara, saludos ¿Qué le regalarías a tu ex de Navidad? Nada Un adiós Para definitivamente Oye, Runel Rivas Estamos ahí detrás de las cámaras Bien, bien, bien perrón Sí, señor En esta bonita tarde Claro que sí Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios Al 100 Un saludo a la cámara Por ahí viene, por ahí viene Hoy viene a celebrar el bachillerato de su hijo Así es ¿Usted cómo se llama? Andrea ¿Y usted? Carlos Alberto Ramírez ¿Y el bachiller cómo se llama? Kene Ramírez ¿Cuánto? ¿Qué año cruzas? Quinto año ¿Quinto año? Sí Te tengo una pregunta Ajá ¿Con qué país se limita Nicaragua? ¿Con qué país se limita? Sí Con Honduras Ok El Salvador, Costa Rica Salvador ¿What? Costa Rica ¿Cuál es el país más grande del mundo? No, no sé Rusia Saludo a la gente Saludo a Rusia ¿Cómo está hermano? Tranquilo Al 100 Un saludo a la gente Ahí en YouTube YouTube Oye, este es el ven de agua Más representativo de Nicaragua Y de Tipitapa ¿Sí o no? Nada, para ciudad Mirale a Ratajil Agua, agua, agua Agua, agua Agua, todo Tranquilo Ya saben Que estamos aquí En Tipitapa Y el tranquilo Ya Vele ¿En Facebook cómo sale? Salgo tranquilo Ya saben Como troto Sí, hombre Tranquilo Ya saben Luego con una pregunta Ajá ¿De dónde sale el algodón? Te voy a dar tres alternativas De una planta De una mina de algodón O de una máquina De una planta sale Oh, qué bárbaro Bueno, vamos a seguir por acá Hoy, vamos a ver los comerciantes Los comerciantes también Vamos a preguntarle ¿Cómo están las ventas? Buenas Buenas Loco, aquí te despachas Contestan 100% Contestan 100% Tu alas Oh, me está retando Me está retando Te reto Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle ahí un par de gente A ver cómo andan de Cultura General Y también de Nicaragua ¿Sí o no, hermano? Así es Vámonos entonces Vámonos, no, vámonos De una, de una Si quieres seguirme Vamos, vamos Venga para acá Venga para acá Oh, aquí se armó, hermano Aquí se armó Veníte, veníte para acá Veníte para acá Usted póngamelo a prueba Usted póngamelo a prueba Ay, va a ver que sí te lo voy a poner a prueba Póngamelo, póngamelo Oh, yo sé que ahora sí no se me corren Venga, venga, venga Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bien ¿Cómo te llamas? Anet ¿Del Gaby, verdad? Sí ¿Cuántos años? 12 ¿Orgullosa? Mente de Nicaragüente Hay una pregunta Te tengo una pregunta De Cultura General ¿Cuál es el país más grande del mundo? Gran agua ¿Del mundo? Del mundo Ay, qué bruto, fue un calicero Otra pregunta ¿De dónde sacan el algodón? Te voy a dar tres oportunidades De una planta De una máquina De una planta ¡Ah! Sabe, sabe Reconocemos que antes aquí en Tipitapa Era bastante algodón ¿Verdad, hermano? No, es Cámara, ahí estamos en YouTube Como Brian Flores TV Hola Y decirle a todos los chavos Lo que estudien Y que se pongan la pila Para que salgan a la grabación Así como vos, viste Se emburró Oye, vamos a estar regalando Batidos Y también bastante café Lo que ustedes quieran Allá en el campo Ahí En el superhéroe El otro día En esa plaza Para que se vayan ¿Sí o no, señora? ¿Con quién vino hoy usted? Con mi hijo grabando ¿Dónde está? Para ver Venga, venga, venga Venga, hombre Venga, venga Solo te voy a preguntar ¿Cuál es tu reguetonero favorito? Vamos pa' la playa ¿Cuál? Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa Vamos pa' la playa 6 por 2 12 Oh, andan bueno Estos más es del Gaby, loco Ah, pues somos dos Ah, pues somos dos Vámonos ¿Cuál es el país más grande del mundo? Inciso A Estados Unidos Inciso B Canadá Inciso C Rusia Estados Unidos Negra Rusia ¿Cuál es el río más largo del mundo? Inciso A Río Nilo Inciso B El Amazonas El Amazonas Ah, yo creo que ella quiere participar, ¿verdad? Y vamos, facilita, facilita Necesito que usted me diga la capital de Costa Rica San José ¿Cuál es la capital de El Salvador? El Salvador Correcto ¿Cuál es la capital de Guatemala? Un saludo a la cámara Ciudad de Guatemala Ciudad de Guatemala, correcto ¿Cómo se llama usted? Keiling Vení, vení Hacete para acá, hombre ¿Yay, qué pasó, Luni? ¿Yay, qué pasó, Luni? ¿Qué pasó, Luni? Hájese para acá, hermano No, hombre Qué bárbaro, Luni ¿Ah? Dale para acá, Luni Dale para acá Va sobre, va sobre Luni, Luni, Luni 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 Luni, ¿cómo estás, hermano? Era huevo tuyo Y no quitarte ¿Ah? Era huevo tuyo Y no quitarte, Luni Eso lo vamos a rifar A buscar pareja Y hay estos mares por aquí ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Son pareja? Sí Hagamos una dinámica ¿Te parece? Depende Te voy a dar premio en efectivo Si me prestas tu WhatsApp Ajá ¿Y cuánto me vas a dar? ¿Juega o no juega? Juega, ¿cuánto me vas a dar? Cha, 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 cha Ok Te voy a dar un premio Para que se vayan ustedes dos A la cafetería del campo Que está aquí en la Plaza Kelly Ok ¿Sí o no? Juega Pásenme su WhatsApp ¡Ay, ay, ay, mimito! ¿De lo que estás esperando? No Ah, es que tienes dos celulares No hay que los otros de ella Ah, después vamos con usted Vamos con usted Dele, pues, pásenlo, pásenlo No me digas el del trabajo Dame el de tu vida cotidiana ¿Qué es este? Dale, pues, juega Ahí está Ahí está Vamos a verle el WhatsApp Vamos a ver cómo anda Está chiva la señora Está chiva, está chiva Loco Téneme la agenda Vos te me la robás Sí, no jodás A ver, papá Amor Es usted Ok Tenemos un número sin guardar Ajá ¿Quién es? Mi hermana Ah, tu hermana Ok Está con nosotros A ver, a ver, a ver Papá Papá, 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 mamá ¿Quién es? Esta muchacha Un cliente Una cliente Está purísima, mirate La purísima tiene ahí Es un cliente Está en la factura y todo ¿Es verdad eso? Sí ¿Se mueve con purísimamente, señor? Vamos a seguírselo por acá ¿Quién es Dalila? Mi cuñada La hermana de ella ¡Ah, con la hermana! ¡Ah, chica! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver con Dalila Papá, papá Ajá, papá Ok Se van a ganar, se van a ganar Pero no hay nada, ¿sí o no? No Tranquilo Hola No, pero viendo la foto así Ríete bien a tu vida Ah, bueno, no hay nada No hay nada Mándame una foto en calzón ¡Ah! No, no, no Es mentira, es mentira Es mentira Le seguimos dando con la suegra Esa es la suegra Vamos a ver si es la suegra Vamos a ver si es la suegra ¿Es la suegra? Sí ¿Ah? Mi mamá Correcto Ya sabes que este video lo miran ahí en el YouTube de Brian Flores TV En el YouTube, ¿ok? Ok, lo vamos a ver tranquilo Y Lidia, oye, fíjate que está sano ¿Quién es Dina? La dueña del baño ¿La dueña del baño? Sí Vamos a ver si chatea con la... Molina 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 ¿Cómo se llama tu esposa? Lina Rosales Lina Rosales, correcto Ya pasé Entonces, ¿usted cómo se llama? Luis Martínez Luis Martínez, ok Entonces, ahorita usted se va a Del Campo Y dígale que ganó con Brian Flores Ahora una última pregunta Dígame ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha? Se llama... Ayúdela, ayúdela Cervantes, Miguel de Cervantes Miguel de Cervantes Saavedra Este muchacho anda en la ley Y allá va entonces a Del Campo Para que se tire su... Su... Refresco O algo que usted le guste, ¿sí o no? Ok, vamos ahí Ahí estamos pues Y ahí va ahí Nosotros seguimos por acá en Del Campo Vengan, acompáñenos Estamos a un costado Del Parque Central de Dipitapa A un costado Venganse para acá Vamos a entregarles los premios a estos chavalos Venganse, venganse, venganse Hola, 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 hola La gente del campo Los... Los premios A esta bonita ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo está? Al 100 Oye, la gente no me quería creer No me quería creer ¿Oíste, brother? ¿Ah? Sí ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Oye, aquí estoy nada más y nada menos Con el mero Eric Saldaña Ya saben dónde es la dirección Un costado Del Parque Central Acá en la Plaza Kelly Así que si le das like Si le das suscribirse al video Pues vamos a venir aquí A este bonito local Para que te veas que tu jaña A pasar un rato bonito ¿Sí o no? Es una promoción Hoy estamos agrandando A precio del más pequeño Te veas el más grande Esos son los días Los viernes Todos los viernes de diciembre Todos los viernes de diciembre Agranda tu combo Acá en Del Campo Ya se la saben Vamos a rifar en Facebook Instagram Y ahora también en YouTube ¿Verdad? Y los días jueves Tenemos la promoción De los frappés El segundo a mitad de precio Ciertas tropicales Frutas exóticas Frutas importadas Y nada de Nada de De cítricos artificiales Todo es 100% natural Nada de ácido cítrico Todo natural Todo natural ¿Oíste Tostón? Para que traigas el rollo Para que traigas la jaña Ahí ¿Oíste? Ahora mira Tenemos también lo que son miel Miel de abeja 100% natural ¿Cuánto vale? Aquí la puedes encontrar 120 cordobitas 120 cordobitas 100% natural Y también tener lo que es El cafecito Cafecito orgánico 100% natural También de palo Café de palo Sin químicos Y proteger medio ambiente ¿En Facebook? Instagram Podemos encontrarnos En Instagram Cafetería del Campo Y en Facebook También podés Darle like Seguirnos Compartar a la página Sí Ahorita estamos Rifando Un combo De waffles Para una pareja La vamos a rifar Un día de estos Ustedes en pendiente Solo es Darle Like a la página Enviar solicitudes Y seguirnos En Facebook Eso es todo Así que esta la información Del campo Para que se vengan Para acá A disfrutar De estos nuevos Batidos Una cafetería Excelente Así como nuestros amigos Ganaron Nosotros no mentimos El segunda mitad de preso El segunda mitad de preso Por ahí regresa No, no, no Por ahí regresamos Por ahí regresamos Amigos De la plataforma De YouTube Pues de esta manera Estamos culminando Estamos terminando Este video Espero que les haya gustado Aquí estamos con los ganadores Nosotros sin lugar a duda Prometimos algo Con los amigos del campo Aquí estamos Un costado Del parque Tipitapa Del campo También está Tostón Que próximamente Lo vamos a ver Como baila Muchísimas gracias A Runel Riva De Monta MX Por las tomas Ahí está detrás De las cámaras Con nosotros también Andy Mendoza Eric Saldaña Hasta ahí nos vamos viejón La invitación del campo Y miren que bonito Miren que bonito Y también muy cómodo Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!